Hoy en la ciudad de Paraná, en la asociación de clínicas, se reunió los representantes de los sanatorios de toda la provincia, en donde como tema único se trató el tema de la recomposición de los valores de las prestaciones con la obra social provincial. El convenio se mantiene desde el año 2008 y ustedes piden una actualización justamente en los aranceles. El IOSPER nos ha ofrecido en el día de ayer una recomposición de la cual la comisión evaluó esa propuesta y ha decidido no aceptarla, porque los valores son insuficientes. ¿Cuántos son los valores entonces que propone el IOSPER? El IOSPER ofreció 12% lineal más un 5% de recomposición de algunos módulos que están muy bajos. y la comisión decidió que sea un 25% más la recomposición de esos módulos que están perdidosos. ¿Cuándo van a reunirse con las autoridades, con los directivos de IOSPER? Hoy mismo se les vamos a pedir una reunión para el día de mañana y esperaremos la respuesta de ellos para volver a reunirnos toda la provincia y decidir conducta de acuerdo a la propuesta que ellos nos hagan. ¿Más de 50 clínicas y sanatorios están aquí presentes? 53 sanatorios de la provincia. Bueno, reclamando entonces en este sentido por el índice inflacionario. Bueno, hay dos factores muy importantes. Primero, el justo aumento que han sufrido en las paritarias los empleados de los sanatorios y después lo que nadie puede desconocer es la inflación tremenda que tenemos para poder mantener las empresas abiertas con costos exagerados. Primero, el justo aumento que han sufrido en las paritarias los empleados de los sanatorios.